El magnate de bienes raíces, Donald Trump, anunció que no será el piloto del auto de seguridad en las 500 millas de Indianapolis. Ese es el próximo 29 de mayo, ya que considera inapropiado participar en esta carrera, pues se podría anunciar muy pronto su decisión de presentarse como candidato a la presidencia, además de que añadió que le sería imposible cumplir con las sesiones de prácticas requeridas en la semana de la carrera a causa precisamente de su apretado calendario. Vamos a darle la bienvenida a Susan Stipsiano. Susan, gracias por estar con nosotros. Primeramente, ¿te esperabas esta decisión del Trump? Me parece increíble. Este señor, hay muchos empresarios multimillonarios, pero ninguno tan popular y que le gustan tantas luces, cámara, acción, como Donald Trump. Yo creo que él de cualquier cosa hace noticia y creo que va a usar todo esto, lo que él más pueda, hasta que anuncie que, bueno, ojalá no vaya a ir a correr de presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo le iría? Porque en este caso, con lo de la carrera, había una página en Facebook desde el pasado 27 de abril que llevó a más de 17 mil seguidores y en la que se pedía la sustitución de Trump. ¿No lo querían? No lo quieren. Yo creo que es muy interesante. Repito, él es estrella de televisión, es empresario, entonces creo que él usa y manipula todo para los medios. Le encanta estar. Incluso hubo una escena recientemente en la Casa Blanca donde le tiraron unos chistes donde el señor no se vio que le agredieron mucho. Tengo entendido que precisamente por eso algunos aficionados se habían quejado que el Trump tenía una imagen demasiado divisiva para ocupar el puesto estelar del piloto del coche de seguridad. ¿Tendrá eso que ver con los cuestionamientos y ataques hacia el presidente Obama hace pocos días? Totalmente, Mariela. Incluso también recordemos que la Indy 500 es una compañía que lleva 100 años y este evento para ellos también es muy importante. ¿Y quién maneja este carro? Y como tú sabes, cada compañía tiene una publicista o campaña de relaciones públicas y ese día creo que lo importante sería que el Grand Prix sea la estrella y no Donald Trump, obviamente. Bueno, pero sí se espera que haya un reemplazo de Trump y que se anuncie ya este mismo mes, Susan, ¿no? Sí, correcto. Incluso están considerando varios de los anfitriones que estuvieron en el rescate contra la muerte de Bin Laden y también algunos artistas como modelos también importantes, Mujeres Bellas, que sería la segunda vez que sería una mujer manejando un carro, Pace Car. Bueno, vamos a ver, eso también va a llamar la atención, bien que va a ocupar ese nuevo espacio. Muchas gracias, Susan. Te veo más adelante en otros temas. Gracias.